Ya ni duermo al saber que a mi lado no estás Noches de llanto preguntándole a la vida si volverás Y sufro como no te imaginas amor Tengo sentimiento de cómo aguantar tanto dolor Y te vas Sin decirme nada, sin saber un por qué Dime la verdad, si fui yo el que fallé Perdóname, solo quisiera ver Tu corazón Y te vas Sin decirme nada, sin saber un por qué Dime la verdad, si fui yo el que fallé Perdóname, solo quisiera ver Tu corazón Estoy enfermo o enfermo de amor Desde que me dejaste en olas de corazón Quisiera verte si de verdad Tú me quisiste si fue todo realidad Extraño tus besos, tu forma de amar En verdad quisiera contigo estar No sé por qué te fuiste, no sé si volverás No tengas tu corazón que no quiere la vida Y te vas Sin decirme nada, sin saber un por qué Dime la verdad, si fui yo el que fallé Perdóname, solo quisiera ver Tu corazón Tu corazón Y te vas Sin decirme nada, sin saber un por qué Dime la verdad, si fui yo el que fallé Perdóname, solo quisiera ver Tu corazón Ya de noche sufro, no me llega el sueño Dime cómo hago con el sentimiento Todo lo pagaría por tener tus besos Y tal vez cambiar algo de pensamiento Igualdad o silencio, como ya no aguanto Quisiera saber, solo dime hasta cuándo Si será hasta nunca, por favor contesta Que mi corazón necesita respuesta Si mi mente vaya Si mi mente falla Mi corazón Mi corazón No quiero que te vaya No quiero que te vayas Si tienes la razón, solo pido perdón Ya ni duermo Al saber que a mi lado no estás Noches de llanto Tentándole a la vida si volverás Y sufro Como no te imaginas, amor Tengo sentimientos Dime cómo aguantar tanto dolor Y te vas Sin decirme nada Sin saber un por qué Dime la verdad, si fui yo el que fallé Perdóname, solo quisiera ver Tu corazón Tu corazón Y te vas Y te vas Y te vas Sin decirme nada Sin saber un por qué Dime la verdad, si fui yo el que fallé Perdóname, solo quisiera ver Tu corazón Dime la verdad, si fui yo el que fallé